Hola a todos, mi nombre es Manu Martín y os doy la bienvenida a mi canal de YouTube Mejora tu Padel. Cada semana encontraréis en este canal nuevos vídeos sobre técnica, táctica, condición física o incluso torneos profesionales. Analizaremos material y todo lo relacionado con el mundo del pádel. En definitiva, un canal hecho por y para amantes de pádel, sea cual sea tu nivel. Responderé a vuestras preguntas cada semana, hablaremos sobre material deportivo y sobre todo charlaremos sobre algo que para muchos es una forma de vida, el pádel. No olvides suscribirte al canal Mejora Espacio tu Padel y seguirme en las redes sociales, Instagram y Twitter en arroba manumartin83 para estar al tanto de los últimos vídeos y temas de conversación. Ve reservando pista porque cada semana tienes mucho que trabajar. Ya lo sabes, no dejes de mejorar tu pádel.